Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir hablando de lo que son las luminarias en los barrios de la ciudad. En este caso fuimos a hablar con las autoridades de Playas de Oro, que nos van a contar un poco de la situación y de la necesidad justamente de estas nuevas luminarias. Viviana, bueno, se viene este programa BCP Ilumina, donde también por supuesto Playas de Oro será beneficiada. Por supuesto, y gracias a Dios es una muy buena noticia porque lo veníamos esperando desde todo el barrio. Siempre aclaramos que esa propuesta de recambio de iluminación a LED era más que importante porque va más allá de poder hacer un recambio hacia la vista, ¿no es cierto? Que también convengamos que es algo que mejora mucho nuestro querido barrio. Pero aquí hay una gran necesidad, hay que diferenciar también los barrios de periferia a los barrios que están ubicados más en zonas centrales. Y en este caso, Playas de Oro, que por allí también es un barrio dormitorio donde hay mucha gente también de afuera con casas de alquiler o viviendas que por allí durante el año están solas. Y estando ya bien en la zona sur, siempre ha sufrido eso, ha necesitado muchísimo esta propuesta, digamos, de iluminación LED. Así que qué decirles, más que felices estamos, más que contentos porque es una necesidad para nuestro barrio. Claro, como vos decías, la seguridad es clave para cada vecino. La seguridad, por eso lo decía, o sea, cada vecino, yo creo que uno es portavoz de todos ellos, estaban esperándolo, es una necesidad muy grande, lo veníamos tratando en distintos tipos de reuniones. Así que, bueno, vamos a esperar ese momento, esperemos que pueda ser concretado rápidamente y que veamos distinto a nuestro barrio, a nuestra localidad. Y bajo el movimiento que hay en este barrio por el balneario, ¿no? Por supuesto, bueno, esa es otra de las cosas, ¿no es cierto? Dividiendo también lo que es la parte del barrio interno, pero sí también tenemos una hermosa costanera. Y ya ahí estamos fuera, digamos, no solamente de lo que somos nosotros como vecinos, sino que es una manera también de brindarle un servicio más y algo mucho más bonito a nuestros turistas. Nosotros hacemos recorridos siempre cuando vienen y nos encontramos con turistas de todas las provincias, ¿no? Y para ellos tener una mejor iluminación, que puedan ver un poquito más allá de la costanera, que tengan esa visión, porque la iluminación LED permite eso, que tengas una mayor apertura. Yo creo que es un lindo regalo, digamos, para todos los que pueden venir a visitar nuestro querido barrio. Ahí estaban entonces los vecinos, en este caso el centro vecinal de Playa de Oro, hablando de la situación, obviamente, de lo importante que van a ser estas luces LED en toda la ciudad. Que estamos contentos con todo eso justamente porque va a cambiar. Ayer hablaba con un vecino y me decía, y acá en este barrio van a poner, sí, obviamente, en todos los barrios. Hay que esperar, va a haber un mecanismo, obviamente, va a haber una especie de orden para que vayan poniendo en distintos barrios para que sea lo más rápido posible. Pero bueno, hay que tener paciencia también, porque los vecinos creen que va a ser de un día para otro, va a estar toda la ciudad iluminada. No, es un proceso, obviamente, hay que aguantarlo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de algo lindo también. Están cumpliendo 10 años el grupo Leyendas, es un grupo de danza justamente...